listo para las dos lo grabamos aquí entonces yo le pongo el nombre que va a llamarse Bowie ¿cierto? porque la presentación de Bowie y en francés ¿cómo se dice? presentación ¿o cómo lo escribo? Bowie francés, colócale con eso ya sabemos ah, listo listo entonces ahora me voy a ¿dónde fue que abrí eso ahorita? en el correo pero yo lo bajé lo descargamos lo descargamos este creo que era sí, ahí está ¿cierto? y ahora ¿cómo hago acá? ahí ¿cómo hago para agarrarlo? ¿qué vas a agarrar? a copiar lo que ah, míralo acá nos, este nos trabalions por la durabilidad de la artesana ¿sí? sí, esto pero ¿por qué no lo puedo? pero entonces primero estaba el el logo de Bowie control c sí el logo de Bowie pero es la parte bonita la ponemos o sea ahorita la edición la hacemos de última control c ay, no me lo puedo bis y esto ese no sé una pregunta ese lo que tú tienes no se puede sacar un original que ese es en español y sobre el otro no se puede trabajar el texto no porque el otro es un PDF entonces después de que hagamos esto en línea para que tú puedas trabajar y yo luego lo pueda poner bonito le ponemos los logos y todas las pinturitas y todo eso lo volvemos PDF y lo tenemos en línea y en PDF es que el otro se me perdió no sé dónde está lo tengo en PDF ¿me explico? de pronto estaba en el en el iPhone porque hay mucho correo que yo tengo aquí en mi en mi en mi correo electrónico yo nunca he borrado tengo hasta los te acuerdas los mensajes de Zaid el que tengo todo todos los mensajes que tú me has enviado yo no he borrado nada sé que si quieres recuperar material ahí debe haber mira y trabajamos por la sostenibilidad de la artesanía es esto ¿cierto? yo no sé si lo dejamos o no después después le ponemos el el decor sí sí después le vamos poniendo la ahorita lo importante es dejar el texto para que tú aprendas entonces ahora tú puedes ahora si quieres te voy a compartir para que aprendas también compartir entonces tú acá abajo le dices cambiar a cualquier persona con enlace aquí en la vista le pones editor ya actualizó permiso actualizado le digo listo le digo copiar enlace copiar enlace y te lo mando a tu whatsapp para que tú puedas entrar al whatsapp sí al whatsapp listo y yo del whatsapp lo mando a mi correo para yo entrar a mi correo así es que hago ok como como tú no tienes tú estás trabajando con la tablet o con el computador con el computador en tu computador no tienes el whatsapp web no Ismael ¿no le puedo colocar el whatsapp a mi computador? sí claro ¿quieres que te diga cómo? como este es tan obsoleto no quiere arrancar con unos programas que querían y tampoco los quiso aceptar porque es un XP ah ya ok es que debe ser que no tienes mucha memoria será la memoria yo no a ver pero que no importa hagámoslo por ahora sí después probamos lo del whatsapp ok para no irnos por entre la rampa bueno entonces yo ahora cojo mi email y voy a mirar y voy a mirar no listo voy a ir de recepción no me he llegado bueno entonces hagámoslo de otra manera yo creo que si está en mi whatsapp e-mail ah no ah no 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 entró a ver pues voy a hacerlo ya ahora ahora sí ya lo abrí y ahora puedes compartirme tu pantalla ahora estoy aquí qué color de uñas tan lindo qué color de uñas tan bonito gracias ah no y a ver compartimos pantalla a ver cómo es que compartimos pantalla normalmente eso ya lo hemos aprendido si no no importa volvemos a repetir hay una ventanita verde abajo que dice debe decir compartir pantalla o no sé cómo esto ya compartir pantalla ya y me voy acá ya la ves no ya no tú picas la flechita verde y se ve aparecer unas ventanas sí ya ahora tú escoges la ventana que quieres compartir escógela ya y abajo le dices y abajo al lado izquierdo vas a ver que dice compartir sonido por si acaso alguna vez lo necesitas cuando necesitas compartir sonido lo picas ahí y a tu lado derecho dice compartir en una ventanita esta perfecto listo bueno porque aparecen tantas ventanas abiertas yo hice yo yo los dupliqué porque yo voy trabajando duplicado duplicado pero bueno tú puedes borrarlas quitarlas entonces listo ahora busca por favor el documento donde hiciste la traducción en otra ventanita no sé dónde los tienes lo tengo en el en el ok lo tengo aquí en y aquí cómo voy al 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 puro y pica normal salte de ahí eso salte de ahí y vas a la otra ventana donde tienes el documento ya no lo quiere no lo quiere abrir ya ya bueno toca esperar es que él él es lentejito dejémoslo con calma creo que me gusta ver las hojas ok la segunda es esta y entonces escojo todo el texto lo copio sí copia el texto de la página 3 ya de la 2 toca de 1 en 1 no puedes hacer todo a la vez toca de a poquitos de la de la hoja 2 de la hoja 2 exacto sí eso sí a ti que va a ser más así cogerlo delante de la de mensajes que yo te envié aquí está más espérate a ver si se puede o no un segundo si lo voy y tú me dices que que pues hay más dominio voy a pasar todo el texto control c vamos a trabajar en cual hoja aquí estás pero tienes enviados 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 ahí todo acá está tuc 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 Ay, ¿dónde tendremos la zurri para esto? Sí, sería bueno tener la ratona. Ay, ¿a ti no te sale como a mí? Bueno, pues igual de ese también sirve. Sí, porque este ya lo corregí bien cuando te mandé el texto. Ah, sí. ¿Por qué no quiere coger esto? Préstame la ratona, papá. ¿Y qué? Préstame el ratón. La zurri, la zurri con razón. No, yo la zurri. Ok. Sí, papá, me la zurri. Copié. Y ahora voy a buscar el... ¿Vota la otra ventana? Oh, oh, se me perdió. Oh, oh, se me perdió. No, Liz. Tranquila, eso es con despacito. Se me... Ah, sí, aquí está. Aquí está. Ya llegué. Entonces... Página 3. Página 3. Y dale control V. O no sé cómo será copiar. Oh. Eso. Pero se vol... Se corrió todo, quedó loquísimo. A ver, déjame ver. ¿Se copió todo? No. ¿Por qué quedó así? Ok, tranquila. Déjalo ahí y ahora yo te voy a mostrar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? Listo. ¿Ok? ¿Estás viendo mi pantalla? Muévete. No. ¿No? Sí. Listo. Entonces no te asustes. Eso está muy bien. Vamos a duplicar para no perder lo que está ahí. Duplicar. Y acá vamos a... Tú llegas y coges el texto. Y lo único que necesitamos... Él parece que copió todo, ¿no? ¿Uca? Es que no veo la parte de arriba. No veo lo que... Te voy a confirmar. No, no, no. Espérate. Lo vamos a... Lo voy a copiar. Mejor dicho, aquí podemos verlo todo. Entonces lo que hacemos es... Voy a quitar esto de acá. Voy a bajarlo un poquito. Teníamos que haber quitado el título que habíamos puesto. Sí. El problema que no... Desde el problema... El problema... Esto... Sí, sí, sí. Hasta... Hasta aquí, ¿sí? ¿O no te acuerdas? Por... Para estar seguros voy a mirar. Ok. A ver, empieza en el problema y termina en el... El saber-faire es affaibli. Ok, no entiendo. Le falta... Le... Alors, empieza en... Le problema... Le problema... Que vous voulon aborder. Que no... Esa es el... Como el título. Ese era el título. Y termina en... Por favor, una frasecita. En... En... Technique et savoir-faire et affaibli. Le patrimoine vivant de l'artesana es menacé... De disparition... Y la posibilité de vivre de l'artesana... Y de se technique et savoir-faire et affaibli. Listo. Hasta ahí es. Hasta ahí es. Entonces, voy a cortarlo. Entonces, mira. Lo agarro. Espérame, ya voy para allá. Voy. Aquí estoy. Lo agarro. Le doy control X. Y acá... Lo agarro y le doy control P para que me lo pegue. Dios mío, ¿por qué me quedó tan chiquito? Se me hace que falta algo. Lo agarro y le doy control P para que me quedó tan chiquito. Y esto también lo pongo a más. ¿Listo? Ahí está, mira. Está affaibli. Ahí está. ¿Ves? No veo. ¿No ves? El cinco. Ah. El tres. Oh. Le probleme que no hubo un bulón sabor de eso. En las cinco y por qué quedó en las cinco si era la... Entonces, tú lo que haces es... Mira mi... ¿Estás viendo mi pantalla? Creo que sí. ¿Ves mi mouse que se mueve? No. Veo un cuadrito azul. Ah, ok. ¿Tú no estás viendo mi pantalla? ¿Estás viendo la tuya? ¿Estás viendo tu pantalla? Ay, buenísimo. Entonces, en compartir pantalla, pícalo y dile dejar de compartir pantalla. Ya. Ahora yo voy a compartir pantalla para... Ahora sí ya. Ah, sí. Bueno, me encanta. Claro. Entonces... Quedó perfecto. Lo único que tú... O sea, lo que... Cada quien desarrolla su método de trabajo. Entonces, yo puedo pegar esta aquí o acá encima. Con el mouse la subo, ¿sí? Estaba en las cinco, pero me la subí a la tres. ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿qué pasa aquí, Rukita? Que voy a volver a buscar mi... ¿Este? Aquí en este... Estamos en la página... Aquí... Dos. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Esta debería ser la página... Porque es que esta dos... La uno creo que la hiciste dos veces, la uno y la dos, ¿no? Ah, ok. Bueno. Entonces, creo que hay que borrar una de la... La uno, déjame ver la uno, ¿qué es? Ah, sí. La uno. Y la dos. Eso. Ah, sí, fue que la uno la puse dos veces. Listo. Entonces, ahora vuelvo al sitio. Y vamos a hacerlo igualito, si no nos volvemos locas las dos. ¿Te parece? Entonces, este lo borro. Ajá. Listo. Aquí, el problema es aquí arriba. Ese es el título. Y luego, producto artesanal. Eso... Eso está en un círculo. Con patrimonio vivo. ¿Cierto? Contexto, producto artesanal, contexto con patrimonio, todo esto. Esto es un... Esto es solo... Solo un... Ah. Eso está repartido en tres ventanitas. Eso. Entonces, voy a... Voy a hacerlo así. Para... Voy a hacerlo así para aquí. Para que me quede chévere. Entonces, vengo acá, lo corté, lo copié y le doy aquí otra vez pegar. Y me queda una sola cosa. ¿Me expliqué o no? No me expliqué. A ver. Lo cortaste, cortaste ese pedazo. Sí, yo lo corté. Este es el... Ah, güey. Sí. Y este también lo quería cortar, pero yo no entiendo por qué ya me quedó así, pero ya me quedó bien. Este es aquí. Sí. 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 ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Sí. Listo. Entonces, ya nos quedó el pedazo de producto artesanal. Ahora nos falta... ¿Verdad? Espérate que no te oí. El micrófono tuyo estaba... Ok. Ahora, problema... Que no lo encuentro aquí. Dice, intermediación, juventud y migración. Esos tres. Un problema y hasta calidad de vida, ¿sí? Entonces, intermediación... ¿Eso qué será? Es que eso están unas bolitas que tú tenías ahí con unas fotos de... Ah, sí, pero ¿qué significa? Junete. ¿O cómo se dice? Joven. Ah, juventud. Ah, intermediación... ¿Tú estás viendo las bolitas acá? No. Ah, intermediación, juventud. Inmigración. Sí. Esa es la segunda sección. Esta parte donde dice intermediación, yo la quiero cambiar por intermediario. O sea, el que... Porque intermediación es una palabra muy complicada para traducir. Entonces, cuando la traduce, él automáticamente saca otra palabra. Y les pregunta y me dicen que era normal, porque era separada. Entonces, no es la persona, sino como todo... Bueno, eso ayer me explicaban y era mejor hablar en una persona, intermediario, fue lo que yo traducí ahí. Entonces, ¿y estás viendo...? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo el cuadro que estamos haciendo las dos. Ah, bueno. Entonces, vamos al otro sitio. Y pico desde intermediario hasta la vida. Este es el segundo espacio. Desde la segunda columna, sí. Exacto. Control-C, le doy control-C. Espérate, yo apunto eso. No, porque... No te preocupes que estamos grabando. Ah, ok. Luego, control-V. Y ahí me salió. Espérate, lo que yo te digo. Y ya me sale la segunda partecita. Y está para saber que aquí va la segunda. ¿Sí? Perfecto. Y ahora vamos para la tercera. Copiamos la última parte que es patrimonio viviente en peligro con el resultado. Copiamos. Control-C, muy bien. Voy a la otra. Y nos vamos para la otra ventanita. Ok. Y ahí le das control-V. 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 Y lo ubicamos. Lo ubicamos. Me parece que el patrimonio vive es el que está en la bolita arriba. Patrimonio viviente en peligro. Ok, vamos a revisarlo. Patrimonio vivo en peligro. Resultado es el... Ah, mira. Resultado, contexto y problema es el... Como el título de cada columna. Perfecto. Entonces vamos a revisarlo acá para que sepamos... Para que quede resaltado. Entonces aquí sería contexto, ¿verdad? Ajá. Resultado. Contexto aquí. Aquí sería... Problema. ¿Cómo se lee? Problema. Problema. ¿Y aquí? Resulta. Resulta. Ay, voy a aprender tan bien. Bueno. ¿Qué tal si podemos colocar producto artesanal más arribita separado de problema y de... Para que nos quede después más fácil? Ok. Producto artesanal, producto artesanal. Y lo subimos más. Vale. Vale. ¿Y ahora? Intermedia, regiones y migración. También separemos los del problema. Hola. Hola. Perfecto. Así ya está como más fácil cuando vayamos a hacerle la decoración. Bueno, yo voy a dormir, ¿eh? ¿Mamá? Sí, hijo, sí. ¿Puedo ir a el coche? ¿Listo? Bueno, yo pienso que... ¿Con esto? Ya aprendí una cantidad de cosas. Ay, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Me encanta! ¡Gracias, Liz! Con gusto. ¡Gracias! Entonces, tú coges aquí en Bowie, por ejemplo. Estoy compartiendo en pantalla. Entonces, digamos, ¿no? Es un ejemplo que vas a copiar el texto donde están las molas Naga y Guanigadi. Entonces, aquí arriba, en el navegador, lo copias todo. Le dices copiar. Luego vas al sitio donde estamos trabajando. A ver, a ver, a ver, no sé si lo muestre. Aquí, compartir. Entonces, lo que se hace es que en donde quieres poner el link, print, subrayas la palabra, y aquí arriba dice insertar enlace. Esa es una manera que nos decía Ángela, por ejemplo. Lo picas ahí, te paras, le das Control-C para que él, perdón, Control-V para que él se traiga la dirección de la página. Le dices aplicar y queda y queda linkeada. Sí, esta es una manera. Esa es la más fácil. La otra es por insertar. Vienes, coges aquí la palabra, le dices insertar, le dices enlace, le das Control-V, le dices aplicar. Listo. Eso es todo. De la atención. Y gracias. Gracias.